NSE Producciones presenta Misiones y Evangelización Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y Evangelización Bien amigos, hoy nos desplazamos nada menos que a un país muy querido por todos los corazones misioneros. ¿Por qué? Desde San Francisco, Javier y muchos otros misioneros siempre han visto, a ver si lo adivinan, ese país como que es casi un continente, como la meta, la meta intocable porque no se les permitía entrar a los misioneros durante muchas épocas, incluso a los que han estado los han echado. ¿De qué país estamos hablando? Pues estamos hablando, ustedes ya lo habrán adivinado, de China, como decías, un país que es casi un continente y donde se ha mantenido la fe muchas veces, como tú dices, los religiosos han sido expulsados, llevados a campos de reeducación, que al final son campos de concentración. Y la fe se ha mantenido en mucho por las familias y eso es algo maravilloso y un tema precioso para tocar en este programa Misiones de Evangelización, la transmisión de la fe en la familia. Incluso eso, a pesar de cuando todo el ambiente es contrario. Claro, cuando no obtienes acceso a los sacramentos, cuando no puedes asistir a la Santa Misa, no tienes posibilidad de confesarte. Bueno, como en la familia se guarda y se transmite la fe, pues jugándose muchísimo. Y lo vamos a ver en el caso de este hombre que acabó siendo sacerdote. Vamos a ver que él, al principio, como veía cuánto sufrían los sacerdotes, no tenía ninguna intención de ser como ellos, pero como Dios, a través de su familia, pues fue trabajando en su corazón. Magnífico, María José. Vamos a contar la historia, vamos a ponerle un nombre que no sabemos en realidad. Pasa esto en la China, que muchas veces los religiosos, los sacerdotes, fieles a la iglesia, pues no pueden decir su verdadero nombre en público porque son perseguidos a muerte. Vamos a llamarle el padre Pedro, incluso quizás se llamaba así, con su nombre de bautismo. En todo caso, hablamos de un sacerdote católico chino, octogenario, unos 80 años, que al final de su vida ya vivió en Italia. Pero, en realidad, su apostolado lo realizó en su propio país, en China. Cuéntanos un poquito más. Pues imagínate que él, desde que nació, cuando era niño, ya toda la actividad religiosa en el país estaba prohibida y la mayoría de religiosos y religiosas fueron enviados a trabajos forzados. Bueno, él fue creciendo, eso, ya veremos, evangelizado por su familia y no fue hasta el año, al 79 o el 80, que pudo asistir a su primera misa. O sea, él era bastante mayor, no había podido nunca asistir a la santa misa. Y él ha sido un hombre que ha sido muy valiente, él también ha estado encarcelado varios años. ¿Y cómo empezó todo? Pues de pequeño, él cuenta que todas las iglesias, todos los templos, él vio como uno tras otro eran cerrados para dejar espacio, bueno, era el comunismo ateo de Mao y que su abuela fue la que empezó a enseñarle siempre a escondidas primero las oraciones, pues el Padre Nuestro, el Ave María y también su padre fue el encargado de que se aprendiera el catecismo. Claro, todo de forma oral, porque ellos no podían tener ni un libro religioso, porque si se lo encontraban era muchas veces la muerte simplemente por esto o los campos de reeducación, como veremos. Entonces era en forma de pregunta y respuesta, el Padre le iba enseñando todas las verdades de la fe, todo el catecismo. Y él lo memorizaba en su corazón. Imagínate, pero ya desde chiquitito aprendiendo, pues eso, ¿no? A dar ese valor de que estamos haciendo algo que no puede saber nadie, pero algo que es vital en nuestra vida. Para educarlo de esta manera, supongo que la familia se arriesgaría, porque si estaba tan prohibido, a lo mejor me ha llamado la atención cuando dices que hasta su abuelita para enseñarle a rezar era a escondidas, porque en realidad, bueno, si lo oía la familia no pasaba nada. Claro, pero piensa que también había muchos chivatazos, entonces tenía... Un vecino. Claro, un vecino, alguien, en cualquier momento podían ser descubiertos y de hecho la abuela ya levantaba sospechas, o sea que debían saber los vecinos, la gente la tenía ya, controlada, y él no lo supo hasta más tarde. Él solo veía que su abuela, muchas veces, casi todas las noches, salía cuando era tarde llevando una lamparita, pues imagínate en esa época, ¿no? Una lámpara de queroseno, y dice que él a veces incluso le hacía broma y le decía, abuela, ¿dónde vas? Si vas a pasártelo bien, pues yo también quiero ir un día a ir contigo. Y él nunca se imaginó que lo que hacía la abuela, o sea, se le ocultaban a él para que no sufriera. ¿Qué es lo que hacía? Es ir a clases, le habían obligado a ir a clases de reeducación, para quitarle, para borrar totalmente el sentido religioso, la religión católica de su vida, y como ella se negaba, no quería renegar de Dios, en varias ocasiones en estas supuestas clases, es que no sé cómo llamarles, ellos les llamaban a clases de reeducación. Sí, es un adoctrinamiento, o sea, le iban enseñando el libro rojo de Mao y tenía que aprender todo eso y decir que estaba de acuerdo y unos largos razonamientos del materialismo ateo, y terrible. Y pues esto casi todos los días. Y como ella se mantenía firme en decir que no iba a renunciar a la fe, en varias ocasiones le habían pegado, le habían dado, siendo ya una persona mayor, imagínate, pues castigos físicos muy fuertes. Lo que pasa que este niño en ese momento no lo sabía y la abuela salía sin... Fíjate, qué heroísmo el hacerlo y no decir nada para no desanimarlo, o sea, para no darle miedo. Bueno, pues imagínense que la idea, después de esta música, vamos a imaginarnos qué idea podía tener él de lo que era un sacerdote. Dime, ¿dónde conoció él por primera vez a un sacerdote? Porque si hasta un niño para aprender las oraciones se tenía que esconder, imagínate los sacerdotes, vamos. Pues él lo conoció en la escuela, pero no precisamente porque dejaran al sacerdote ir allí a predicar ni a evangelizar a los niños, sino porque como castigo, y para que los niños vieran cómo era castigada la vivencia de la fe católica, lo que hacían a este sacerdote es que le hacían ir todos los días a limpiar los baños de la escuela y a limpiar todo, a palear y limpiar todo el estiércol, que era el trabajo que nadie quería hacer, el trabajo más sucio, el trabajo más fatigoso, y como una forma de humillar al sacerdote y que todos los niños vieran esa humillación para que tuvieran ese rechazo a la figura del sacerdote. Por eso, cuando su abuela, la abuela de Pedro, pues una vez antes de dormirse le dijo que ella rezaba y que esperaba que algún día él fuera sacerdote, dice que él, vamos, inmediatamente le dijo que ni hablar, que él no tenía ninguna intención de estar limpiando baños y apaleando el estiércol todos los días de su vida. ¿Era la única idea que él tenía de lo que era un sacerdote? En absoluto, él pensaba que eso era un sacerdote. En ese sentido, había hecho mella en su corazón esa propaganda del gobierno. Claro, es que imagínate un día tras otro. Entonces él, fíjate que tuvo, como lo decías antes, tuvo que esperar hasta el año 1980, antes de asistir a una misa, que fue cuando China empezó a abrirse un poquito al mundo, y él lo cuenta así. Una muchedumbre inmensa participaba a la misa diaria en latín. Nos reuníamos en la plaza y estábamos tan amontonados que no podíamos ni hacernos el signo de la cruz, de lo apretados que estaban. Si se levantaba el brazo para trazar el signo de la cruz, después no había espacio para bajarlo. ¡Qué impresionante! Qué bonito, ¿no? El hambre de Dios, de estas personas que durante tantos años no habían podido asistir a la santa misa y con qué devoción. Y en latín, que imagínate, en latín para un chino, pues nada, no entendía absolutamente nada de las palabras, pero ese amor a Dios que llevamos dentro y con la prohibición que habían estado aguantando, pero ¿cómo de ahí a que naciera de verdad una vocación sacerdotal? Bueno, pues él al comenzar a asistir a la santa misa, pues él ya vio en el fondo de su corazón que Dios le llamaba, pero evidentemente tenía mucho miedo porque la religión en China seguía siendo perseguida y sabía que si él respondía a Dios afirmativamente diciendo sí, voy a hacer lo que tú quieres, voy a ser sacerdote, sabía muy bien que se jugaba ir a prisión, estar en la cárcel, estar en un campo de reeducación, también el peligro en su familia y él dice que de verdad, sinceramente, tenía muchísimo miedo, pero veía claro que era el camino que Dios quería y así se hizo sacerdote y además, claramente, sabes que he hablado varias veces de esta asociación patriótica que ha creado el gobierno como para un poco despistar a los fieles, hacen la liturgia parecida a la Iglesia Católica, pero no son fieles al Papa, sino que funcionan por libres y son dependientes del gobierno. Ustedes lo habrán oído muchas veces, que de vez en cuando se oye Roma, el Papa, protesta porque han vuelto a ordenar un obispo sin el asentimiento del Papa, claro, van por libre, o sea que el mismo gobierno manda quién tiene que ser ordenado obispo, imagínense, o sea, es un descalabro. Y los fieles, como tú dices, pues supongo que estarán un poco despistados algunos. Algunos, claro, porque es que pensemos, claro, nosotros tenemos tantas facilidades. De información. Claro, todas estas noticias nos tienen que hacer pensar en eso, que nosotros tenemos acceso a la información, podemos preguntar, tenemos a un sacerdote cercano a nuestra parroquia, pero es que ellos, y además el miedo, porque nunca sabes quién está de un lado, quién del otro, es una forma de vivir la fe muy de verdad, muy heroica. Bueno, él sabía lo que se jugaba y de hecho dijo claramente que él no iba a pertenecer a esta iglesia oficial de la Asociación Patriótica del Partido Comunista Chino y por eso... Pagó las consecuencias. ¿Saben cuáles fueron estas consecuencias? El ser encarcelado varias veces durante un total de ocho años. ¿Y cómo fue su vida en la cárcel, María José? Bueno, pues esto para mí es lo más increíble de la historia. La vida en la cárcel era durísima. Fíjate que él dice que era terrible, pero no solamente, y esto es una cosa también que nos hace pensar, cuando la fe está ausente, que qué difícil, el que seamos buenos entre nosotros, porque dice que muchas veces eran los mismos prisioneros, cuando entraba un prisionero nuevo, los que lo acosaban, porque, claro, vivían en unas condiciones tan terroríficas, dice que los más ancianos, los que iban más tiempo en prisión, pegaban a los nuevos, la policía que muchas veces había torturado, había martirizado a los prisioneros, dice que durante todo el día, imagínate lo que es esto para el psiquismo, tenían que escuchar cantos patrióticos, que los tenían puestos en altavoces, a un volumen muy alto, y que era un grito, de verdad un ruido ensordecedor, con trompetas de propaganda, entonces imagínate todo eso, sin ninguna posibilidad de bajar el volumen, ni de evitarlo. Una comida pésima, él lo dice, llena de tierra, larvas e insectos, la sensación más fuerte que él sentía cada día, un día tras otro, era el hambre, y lo más insoportable, el hedor, o sea el mal olor, debido a la concentración de demasiadas personas, en una celda, de muy poquitos metros cuadrados, donde para colmo todos fumaban, y donde existía, porque no eran solamente presos, por causa de la fe, ojalá, porque no hubieran podido compartir, el tesoro de la fe, y una libertad interior, no, estaban mezclados, claro, con asesinos, y todo, que era también una forma muy cruel, de castigo, y él, ¿qué conclusión saca de todo esto? Bueno, pues vamos a ver, que él, con la ayuda de Dios, supo transformar, este mal en bien, y que llegó a decir, que el tiempo que pasó en la cárcel, fue un tiempo de retiro espiritual, vamos a hacer una pequeña pausa, y lo contamos. María José, seguimos explicando la historia del padre Pedro, un sacerdote chino, que al final de su vida, pues lo pasa en Roma, pero mientras, o sea, durante su sacerdocio, aunque él se ordenó mayor, y tú nos explicaste por qué, estoy recapitulando, para los que ahora mismo se están incorporando al programa, él se tuvo que ordenar tarde, porque es que en su infancia y juventud, sencillamente era impensable, estaba totalmente prohibido en China, el poder ser sacerdote, y cuando lo fue, era sabiendo todo lo que se jugaba María José, y que de hecho ocurrió, estamos hablando ahora de la época, en que pasó ocho años intermitentes en la cárcel, pero no en cualquier tipo de cárcel, cuéntanos, ya hemos descrito un poquito las condiciones, él habla de que posible, tenía que haber enloquecido, ¿por qué? Bueno, por estas condiciones, dice que era tan insoportable, que sólo hacía de verdad al principio, que pensar en la muerte, pero por otra parte, también obviamente, se encomendaba a Dios, rezaba para tener la gracia, de poder vivir, él sabía, porque tenía estos pensamientos, estas tentaciones, de suicidarse, para acabar, con todo ese sufrimiento, pero él sabía que esto era contrario al mandamiento de Dios, y a ratos también deseaba que el gobierno le condenara a muerte, como una forma de liberación, porque él dice que pensaba a menudo en un proverbio chino, que dice que cuando imploras la vida no consigues vivir, y a veces imploras la muerte y no la obtienes, y que eso es lo que a él le pasaba, fue como una época, el principio, un tiempo oscuro para él, donde se sentía pues eso, como desesperanzado, sin fuerza, pero no dejó de rezar, y Dios salió a su encuentro, salió en su ayuda, dándole fortaleza, no solamente, que sería ya muchísimo, para no enloquecer, y poder soportar estas condiciones de vida, sino que él pensó, mira, si muero, va a ser para testimoniar el Evangelio, y si vivo, voy a exaltar la gloria de Dios, entonces ahora estoy viviendo aquí, pues aquí lo tengo que hacer, tengo que encontrar la fuerza, para predicar el Evangelio, imagínate en esa celda, donde lo que existía era el puro odio, exactamente, o sea, increíble, bueno, además que él sabía que estaba prohibidísimo, o sea, se jugaba pues que le castigaran más, que le torturaran, y que todos los que estaban ahí además, pues eran candidatos a denunciarle, porque no había ningún amor cristiano, puesto que eran personas que no vivían la fe tampoco, vamos a imaginar que él empezó, a lo mejor con su actitud, a hablarles con suavidad, y hablarles de otra manera, que ellos empezaron a escucharle, sus compañeros de prisión, donde estaban tan hacinados, y dice que al cabo de pocos meses, el ambiente de la celda había cambiado, ya no se veía a los prisioneros ancianos, pegar a los recién llegados, empezaron a vivir como una solidaridad, una primera puerta hacia lo que es la fe, empezaron a ocuparse unos de otros, a limpiar la celda, cosa que cuando no tenían ningún amor a nada, pues ni siquiera se preocupaban de la libertad. Era el lugar donde no había esperanza, y lo que él consiguió con la ayuda de Dios, y a base de la oración, y de su propia entrega y su sacrificio, fue dar esperanza a todas esas personas que estaban allí, con lo cual hubo un cambio de actitud, pues radical en todos. Y dime, ¿cómo ocurrió que él no fuera descubierto, mientras evangelizaba a los detenidos? Bueno, pues él dice que lo tenían todo planeado, entonces uno de los detenidos estaba siempre, le tocaba hacer el turno de observar y vigilar, que no estuviera presente, que no hubiera por allí ningún guarda, que les pudiera escuchar, claro, ellos llevaban tiempo ahí, conocían los movimientos de la policía, pues de sus guardas, entonces ellos estaban controlando, y hablaban bajito, sin hacer ningún ruido, y a la que veían que un policía se acercaba, lo que sea, pues se hacían señas para parar, para cambiar de tema, pues para disimular, y fue tan increíble, que fueron pasando los días, fueron pasando los meses, y no muchos meses después de este cambio de actitud del padre, varios presos, muchos presos de esa celda, le solicitaron que les bautizara para entrar en la iglesia, imagínate ser bautizados en prisión, en medio de este ambiente que había sido, cuando él llegó, era el infierno en el mundo, y sobre todo, ya te digo, que en la misma celda, por lo que dice, que había un hacinamiento impresionante, pues también seguían, estos que pidieron el bautismo, seguían también arriesgándose, a que otro de los presos lo denunciara, bueno, pues así fue como el padre Pedro entendió, la misión que Dios le había confiado, y lo dice en primera persona, Dios me había enviado a esta cárcel, para trabajar para estos hombres, que nunca habían escuchado, al evangelio de Jesucristo, y del que tenían tanta necesidad, también puedo decir, que si la fe no me hubiera sostenido, yo no habría salido vivo de la cárcel, primero dice que yo hubiera enloquecido, pero es que además, no hubiera salido ni siquiera vivo, y dice, en cambio así, no solo pasé ocho años, en una cárcel terrorífica, sino que con el apoyo de la fe, puedo decir, como tú decías antes, que transcurrí felizmente, ocho años de, entre comillas, retiro espiritual. Bueno, yo creo que, las palabras de este sacerdote, pues nos dejan, sin argumentos, para quejarnos de nada, para quejarnos de nuestra situación, sino simplemente, dar gracias a Dios, por poder vivir la fe, en libertad, cuando otros, están sufriendo de esta manera. Y esto sabemos que es ahora. Ahora, exacto, no es algo del pasado, no estamos, explicando una historia, de los mártires cristianos, de los primeros siglos, no, estamos hablando, de la época actual, y qué bonito, si nosotros estamos viviendo, una situación difícil, que a lo mejor, la podemos calificar así, como un infierno, cuántas personas, te dicen, es que estamos pasando un infierno, en mi familia, en mi casa, bueno, si Dios pudo hacer, que este infierno, de una celda abarrotada, donde todos se odiaban, se pudiera convertir, en un lugar de oración, y este sacerdote, diga, transcurrí felizmente, ocho años de retiro espiritual, en esta celda, bueno, por qué Dios, no va a hacer eso, en nuestra vida, pero recordemos, lo que hizo el Padre, no dejar de rezar, a pesar de que le faltaba, la esperanza, a pesar de que pedía, a Dios morir, él no dejó de confiar, fue fiel en la oración, y Dios en el momento, pues que vio oportuno, salió, salió a su encuentro. En su defensa, lo levantó totalmente, y le infundió aquellas ideas, que hemos visto aquí, esos pensamientos, que son totalmente de Dios, que nos vienen a veces, bueno, si estoy vivo, es por algo, no, es para, y puedo darle gloria a Dios, y si muero, pues moriré, para testimoniar el Evangelio, a Dios, desesperación, en estos minutos, que nos quedan, un par de ellos, queremos rezar, por la santidad, de todos los sacerdotes, y María José, también en honor, de un amigo nuestro, muy querido, un enfermo, Joaquín, que tiene, también puesta, mucha esperanza, él es, un alma santa, y quiere, y está rezando mucho, por la conversión de China, pues vamos a, a ofrecer estas, bueno, tres Ave Marías, ya no nos da tiempo, pero esta pequeña oración, por la santidad, de los sacerdotes, sobre todos los que están en China, y todos los que están encarcelados, y están pasando por momentos tan duros, María, madre mía, por el poder que te concedió el Padre, por la sabiduría que te concedió el Hijo, y por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes, de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero Gracias por ver el video